Eduardo Uribe, vicepresidente de Desarrollo Sostenible y Ambiental de Ecopetrol, aseguró que si bien en Colombia este caso de afloramiento de crudo y gas es histórico, no estaban preparados para atenderlo. Si nosotros subestimamos al principio el evento, la verdad es que sí, y la verdad fue que pensamos que este era un sitio igual, como los que han ocurrido normalmente en la región, pero evidentemente era un caso excepcional, raro y para el cual debo reconocer, pues no estábamos preparados porque era la primera vez que ocurría algo así. Entonces sí, efectivamente cuando esto empezó a ocurrir, pues ya la cosa había tomado una dimensión grande. A la solicitud hecha por el ministro de Medio Ambiente, quien le pidió refuerzos de personal para los trabajos de contención de la emergencia, esto dijo Uribe. En las tareas de restauración y limpieza, cerca de 400 personas y entre hoy y mañana se van a incorporar, siguiendo las instrucciones y recomendaciones del ministro, 130 personas más, 50 de esas personas son pescadores de la región. Eso espero que responda. Entonces hemos, digamos, redoblado la marcha y acelerado todo lo que hemos podido. Añadió el funcionario de la compañía que por lo menos 63.000 barriles que han fluido del afloramiento se han contraído de manera exitosa, evitando que caigan a las fuentes hídricas aledañas a la Lizama. Son 500 barriles de petróleo, no son 20.000, son 500 y de esos 500 una fracción importante que estamos estimando en este momento ha sido recogida y más o menos algo más de la mitad ha sido recogida. Eso quiere decir que hoy en los cuerpos de agua estarían unos 250 barriles de petróleo, la gran mayoría de ellos estarían dentro de la quebrada Lizama y una fracción muy pequeña que produce una iridicencia que efectivamente preocupa, han alcanzado el río Sogamoso y no el río Magdalena. Hasta el momento, 80 familias han sido censadas por la estatal petrolera, de ellas 17 reubicadas. En los alrededores de la quebrada de la Lizama se encuentran equipos de monitoreo y medición de aire para controlar el mismo en la zona de influencia. Este miércoles, 50 pescadores de la región que han resultado afectados por la emergencia comenzarán a trabajar en labores de contención. Junto a ellos, según Ecopetrol, 130 personas más serán contratadas.